¡Hola! Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Más agudo. Más arriba. No, no. Un poquito más arriba. Hola, amores. ¿Cómo estamos? Estoy tratando de subir una historia buena. Lunes. Lunes. Me traté como el ojete, pero estamos bien. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? No, gracias. Contá, contá, contá. Tuve una pesadilla, pero muy fea. ¿Se te caían los dientes? No. Es de ese estilo, es de ese estilo. ¿No tenías fiebre? No, creo que no. Porque la gente cuando sueña cosas raras es porque tienen fiebre. No, no era tan raro. O sea, yo soñé que me picaba una araña hoy, esta noche. Pero soñé que me picaba una araña en el gemelo derecho. Muy específico. Sí, me picaba y que por esa picadura entraba una araña exactamente igual, pero más chiquita a mi cuerpo. Spiderman. Capaz que hay mucha peli. Y ahí me desperté media traumada y me acordé que la noche anterior había soñado exactamente lo mismo y en el día anterior estábamos pintando en casa, no sé qué. ¿Y qué pasa? Me encuentro una araña exactamente igual a la que soñé. De la nada. Manifestaste. No, es que una araña. Es manifestable. Manifestá lo mejor, amigos. Cada quien con sus manifestaciones. Claro. Entonces me desperté tipo cuatro y media cinco traumada con eso, tipo la araña me estaba comiendo la cabeza. Y después me fui a bañar, no sé qué, abro así cajón ahí en el baño una arañita. No, moriste. ¿Alguien sabe qué significa que aparezca araña? Pará. Yo creo que tengo el significado. ¡Ah, lo bugleó! ¡Claramente lo bugleó! Hay que buglear los sueños. Yo creo que tiene significado. No, ya lo sé. Ahí está. Hay que analizar los sueños. Hay un documental y una película sobre eso. Sueño con araña. Ya sé. Spider-Man. Ya lo vi. Ah, ¿les quería contar algo? ¿Esto en realidad es una máscara? No, pará, ¿qué dice? Dice, en un sueño te pica una araña, esto simboliza que se avecinan cambios importantes en algún aspecto de tu vida, ya sea en el pleno laboral, en el personal o en cualquier otro ámbito. También podrías significar que tendrás que lidiar con ciertos conflictos con otras personas o incluso con problemas de pareja. Y te sentís, pará, ¿te sentís identificado con alguno? Capaz, o sea, ahora, ahora, no. Es que son muy cosas que te pueden pasar también. Es muy general, es cosa de la vida, literalmente. Son cosas muy botas. La palabra bot me encanta. NPC. Che, denle like y suscríbanse si todavía no lo hicieron. Dale. ¿Está en el chat, mister, persona enferma? ¿Está en el chat? Está en el chat, que ayer casi. ¿Está en el chat? Casi muere, boludo. Tendrías que estar acá no en el chat, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Cómo era que se bloqueaban las personas del chat? ¿Qué hiciste? Ah, sí, me parece que estaría bueno. O sea, segunda vez, segunda vez que faltás, Agustín, Lain, Lain. Hace casi tres meses que estamos vivos nosotros, ¿cuántas veces faltaste? Una. Porque estabas hecha mierda. ¿Vos? Ninguna. ¿Juli? Nunca en la vida. Yo tampoco. ¿Qué hace Agustín? Faltando dos días. Literal. ¿Qué dice? No, despedido. Los de La Buena vieron como faltabas de vuelta. Literal. Literal. Aparte, como toda la secuencia fue la noche, nos enteramos hace poquito. Ni un mes. ¿Cuánto lleva? No, no. Dos semanas. Dos programas. Esa fue la cara cuando avisaron que no venía. La cara de la productora. De vuelta. Dale. La puta que te parió, Gley. Me enteré, cojado. Escribo, che, Agust, ¿cómo estás? Porque veo todo Twitter, viste, fotos, fotos, fotos. Le digo, che, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Y me dice, no, que no sé qué, tengo bronquitis. Sí. Y después me dice, le digo, che, si necesitas descansar o algo. Me dice, ah, sí. De hecho, no voy. Claro. Me mandaron reposo. Ah. No, me ibas a avisar. Lo que pasa es que a Agustín le gusta avisar siempre, tipo, una horita del programa. Sí. Cosa de que es así. Hace suspenso de que va a venir. No, mentira, no viene. Sorpresa. Claro. Además, lo más gracioso es que dice como que tiene bronquitis. Nadie le cree que tiene bronquitis. No, 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 Kitty. Resaca de tener. Sí, sí, sí. Resaca de viernes, sábado, domingo. Chica. No sé si no fue a Yelvi el domingo este pedazo de hijo de puta. Fue a Yelvi y me dijo que sí. ¿En serio? Sí, obvio. Hijo de puta. Pero Ustín lo toma. Ustín lo toma. Ustín lo toma. Agua, no. Agua. Agua. Tomaba yo este agua para no quedar afuera, pero... Trajitos de agua tomaba. No, obvio. Bueno, está. Pero se ve que el frío, a mí me pasó también. El frío y todo, como te congestionaste. Claro. Ella venía con tos. Y se ve que... Sí, pero... Y se ve que al fin de... Es que él nunca se recuperó. Es que él nunca se recuperó. Nunca se recuperó ese chico, sí. Nunca dejó de salir. Al apartamento llegó con tos. Al apartamento llegó... Pobre vado. Un poquito. Llegó tos siendo. Y en pedo voy a Yelvi, dice. Y sí, porque estaba en el médico, boludo. Y yo sabés cómo estabas ahí. La historia mejora y no decía lo mismo, ¿no? Claro. Claro. Hijo de puta. Ya hay alguien de Yelvi, perdón, pero no consumo. Con la duda. No creo que... Está bien, no. No quiere ofender a nadie. Segaron-dum. Pues tengo esas canciones luca. Hijo de puta, la julipugio. Quise que será o es un calentamiento total. No sé qué mierda. Cami terminó la historia de julipugio. Es verdad. Qué onda. De la nada, literal. ¿Cuál es el tema? Sí. Era un vídeo de Cami. A ver, no sé cómo te está la voz. Estaría muy parecido, se ve. Se ve que fue muy parecido porque... Es de un programa infantil que tiene ella, creo. ¿Sugaron-dum? Ah, yo pensé que estaba calentando la voz. No, no, es un tema. O sea, hay todo un tema así. Es peor que el juego de piedras blancas. O sea... Che, yo la banco igual la julipugio. Y para peor, o sea, yo la juego en Instagram de Reni y tipo nos invito al show. ¿Qué significa? ¿Les invito al show? Me está jodiendo. Me vengan a vernos, no sé qué. ¿En serio? ¿Vas a ir? Y no sé. ¿Qué tal? ¿Tenés algún primo? ¿Algo infantil? Ya fue. Lleva a tu primo. ¿Querés que vayamos? ¡Claro! ¡Vámonos otros! Hoy vas a ir todo el programa así. No entiendo. Me siento por fuera. Cuando vaya, cuando haya un silencio. Un poquito más abajo porque no llego a la planta. Ah, es más rápido. Es una hija de puta. Nosotros somos más acústicos nosotros. Aparte de nosotros somos todos los tiktokers los que le preguntan qué estás escuchando. Qué estás escuchando. Lleva a un dom de julipugio. Lleva a un dom de julipugio. Lleva a un dom de julipugio. Es complicado, ¿no? Además, las señoras lo dicen en el ritmo. Pará, igual yo la re banco que está haciendo esta cosa. Ah, la vieja. ¿Qué cosa? Sí, que dicen juli pogio. O juli pogio. No sé qué digo. De la juli. De la juli pogio. Eh, la banco que está haciendo esto. Me parece muy raro. Ya la re banco. Pero pará, tiene justificación. Para mí no está bueno que los niños estén perreando cosas así. No, eso es verdad. Es obvio. Y ahora te están ganando un juli. La mía, pero la guacha después sale y dice que ella se coja a todo el mundo y que está con todo el mundo. Sí, eso es verdad. O das una imagen de para niños o hablas de que te coja a todo el mundo y que no te... Eso es verdad igual, eh. Que no puedes ser fiel, que le gusta estar con todo. Más o menos. Habló por todas. Boluda. Es la que dice de que te he querido algo. ¿Qué dijo que no puedes ser fiel? No. Dijo de que le preguntaron porque estuvo con dos amigos y fue tipo... ¿Y si? ¿Qué tiene que ver? Yo no soy su amiga. Bueno, punto. Está bien que estás. Es sincera con la gente, boludo. ¿Ella? Sí, 100%. ¿Antes de que mienta? Yo vi una profe de baile que dijo que... O sea, ella siempre baila reggaetón y todo con las niñas. Pero ahora que sale de juli pogio, bueno, te vamos a ponerla a ver no sé qué. Y toda la nena es tipo, buh, saca esa mierda, no sé qué. ¿En serio? Sí. ¿No les gustan las nenas juli pogio entonces? Se ve que no les gusta el tema ese para bailar y todo. Capaz que no. El de Shubarum Do. ¿Y qué haces a mí a esto? Shubarum Do. Es buena. Para vienen con coreo, ¿eh? Es con coreo. Es como todo un set. Las canciones y la coreo. Porque hay uno que baila. Igual muy raro. TikToker. Tengo que admitir que la canción que le dedicó a Marcos Ginocchio la escuchó bastante. ¿Cuál le dedicó? Apareciste, se llama o desapareciste algo así. Ah, la que dice. Shubarum Do. Shubarum Do. Shubarum Do. ¿Pero qué significa? Vamos a buscar. Fíjate. ¿Qué significa Shubarum Do? ¿Eh? No saben. Está reinformada la madre. Vos sí. ¿Qué significa Shubarum Do? Autografía de Juli Poggio. Capaz tiene significado, boludo. No, tiene que tenerlo. Shubarum Do. ¿Cuál es el resultado para tu búsqueda? Ella no salió a explicar. ¿Alguno en el chat sabe qué significa el Shubarum Do? De Juli Poggio. Shubarum Do. Para mí es vive la vida loca. Tipo, sé quién quiera ser. Yo le asunto así. No creen. Tipo. Me da esas vibras. Hakuna Matata. Claro. O Hanna. O Hanna. O Hanna. Hablando de Hanna, pobrecita, la que se comió el film de esa perra. Ay, boludo. Casi perdemos a la perra de Nick. ¿Qué pasó el film de, chicos? ¿Qué hicimos? No podemos ver ese vlog, boludo. Para mí se repuebe. No sé, se supone que no. No, teníamos que haber hecho video otro menos 18. Sí. Claro, editaste como 15 videos. Mandaban los videos todos iguales. No entendía. Decía, pero le cambié una coma. Lo diste todo igual, quedó muy bien. Quedó tan bien que lo subió Romy como si lo hubiese hecho ella. No, pará, pero yo tuve la decencia de preguntar. Después de subirlo. No, mentira. Mentira. Yo tuve la decencia de preguntar. ¿Este hijo de puta no lo hizo? Después de subirlo. ¿Este hijo de puta? ¿Con cuál estuviste más horas para editarlo? Con este. Bueno, ¿viste? Pero yo le pregunto. No, no, no. No, no, no. Vos, tipo, con tu TikTok fue, entramos a TikTok para ti y me salta un video de un blog de todos nosotros que lo había editado Nick y lo subiste sin permiso. Aparte lo subió camuflado una de la mañana. Chicas. Porque yo lo vi, tipo, una y media de la mañana. Y casi que todo a nadie. A nadie. A nadie. A nadie etiqueto. Después le tiré la de... No. Usted por qué no entiende el marketing. En cadena. En cadena. Publicidad en cadena, chicas. Porque lo mandamos al grupo. Tipo, Dennis, hijo de puta. Después les paso el curso y cuánto tienen que pagar bien. Ustedes entiendanme. Qué hijo de puta. Y me fue a mí. Le dejé contestar el grupo. No, y esto yo pregunté. Después de subirlo. Yo le mandé a Nick. ¿Lo vas a subir o lo subo? ¿Te jode? No, no lo jode. No le jodía. Le tiene que ir bien. Si veo que no le va bien de tu cuenta, lo subo yo. Sí, y subilo. Yo le voy a subir también. Me sigue mi mamá y tres personas más. ¿Cami lo querés subir? Porque no es lo mismo subirlo una a compartirlo. Si lo compartiste aparece ahí al lado. Sí. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién habla de Agus Lane fake? No entiendo, chicos. Claro, no sabemos si es él o no el que está comentando porque hay 10 Agus Lane. Ah, ah, ah. O sea, en verdad hay uno. El mismísimo. Mínimamente que no venís al programa, así no se lo aguanta el chat. Es como un mínimo que se te pierde. No, no puede. Tiene bronquitis. No podemos mirar. No podemos ver los barazos. ¿Qué era bronquitis? Qué rata que... Che, para aquí hicimos el fin de cumpleaños de Renzo. ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Cumpleaños, Renzo, ser? ¿Vos estuvo muy buena cumpleaños de Renzo? ¿Vos? Ay, mirá. Retiernos. Qué chulos. Retiernos. Y ahí se había pegado el alcohol. Todo con la cara desfigurada. Sí, sí, sí. No, vos. Después de la foto estética que subió Juli. Hablá por vos. ¿Por qué tocarás Juli? La mía. Dale. Dale, no salí bien. Chicos. Me estás jodiendo. No. A ver, díganlo en los comentarios si salí bien o no. Si salí bien, dale like. Yo no tenía ni ganas de salir. Díganlo también, por favor. Yo me sentía mal, la verdad. Es que era un día tipo... ¿Sí? Sí. Ay, no. El día de mía. Estaba muy mal, fiebre y todo. ¿En el cumpleaños? No, no, antes. El día antes. ¿Vos estás? Mirá. ¿Cuándo? Ah, antes del coso. Yo no dormí, no dormí siesta. Y llegué... En tu casa yo estaba... ¿No dormiste siesta? No, no, no sé después cómo terminamos en la china. No sé. ¿Quieres que te recuerde cómo? Uno, los gurises dijeron... Sí, vamos para la china, tenemos que ir a cubrir no sé qué. Y Juli... ¡Vamos! Yo pensé que vamos a ir todos. Qué momento. Y la verdad se bajaron todos y quedé con Robi. Es que la idea era ir todos. Aparte me dijeron a mí, Juli, vamos. Ah, me dijeron, bueno, no sé cuántos lugares tenías en el auto. O sea, era Denise y listo. No, lo peor, ¿sabes qué fue? Juli fue a fijarte cuántos lugares tenías en el auto. Y me vuelvo a buscar. Me hicieron el lugar. No podés sumar, boludo. Eso salió. Salió de la nada ese plan. Fue tipo, vamos a la china. No, porque, onda, unos amigos me dijeron a mí. Nacho, boludo, no sé, ¿o no? Me dice a mí, sí, Deni. Sí, amigo. Ah, no lo conocí. No, boludo. ¿Y sacas fotos? Sí. Me dice, Deni, vamos para la china, que vamos a estar con los pibes, no sé qué, vamos. Y digo, no, yo no sé. Le pregunto a las pibas. Y este dice, sí, vamos. Y le echó a mí y me dice, no sé cuánto. Ella quería ir. No sé cuánto lugar era en el auto. Y sale para afuera. Bueno, aparte, para salir afuera del local tenía que ser una escalera caracol bastante complicada. Estaba muy achacada. Bueno, la cantidad de escalera que había en ese salón. Qué hijo de puta, boludo. Me llevé como tres escaleras en mínimo. ¿Querés ir a la terraza? No, la de la terraza era fea. La de la terraza estaba complicada. La de la terraza te dabas el hombro contra un paredón que había ahí, horrible. Te juro que yo no me acuerdo, boludo. No, boludo, la de la terraza estaba muy complicada de subir. ¿Sabés qué me gustó? Que había como distintos bloques, ¿no? Ay, Deni. Sí. Había como distintos bloques. El local estaba re lindo. Ay, ¿qué hicieron? Sin contar a la noche. No, no, no. ¿Sin contar qué? No, yo te juro que no me acuerdo de nada. No de nada. Dale. Pero no me acuerdo de muchas cosas. Las cosas del video no me acuerdo, posta. Por suerte te daban vuelta y tenías un flash en la cara, literal. No, te juro que no me acuerdo. Es lo mejor, a mí me encanta. Me encanta que quede todo comentado. No, no, literal, te juro que no me acuerdo de nada de lo del video. No, posta. Lo que me reí el otro día con los videos. No, posta. Después de esta me dice, ¿sí de dónde saliste del baño todo mojado? Ah, boludo, en un momento estábamos todos ahí al lado de la torta y sale, Deni, ¿cuál niño que sale del pelotero, viste? Tipo todo chivado. No. Después de haber subido y bajado siete veces. Sale todo tipo contento y todo así, mojado. Sabés que me habré mojado la cara. ¿Qué te pasó, boludo? ¿Alguno quebró? No. Yo después, al otro día. ¿Sí? ¿Al otro día? ¿Vos tenías una reunión? Claro, porque yo llegué a casa como a las ocho, no, mentira, a las siete y media. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Llegué a casa como a las siete y media. Y... ¡Ridito! ¡Chan! De hecho... No me quemes. Y a las nueve, nueve y media, tenía una reunión. ¿Para qué hora salimos de cumpleaños hace? A las seis y pico. Ah, llegaron entonces. Digo. ¡Qué bolazo! Sí. ¿Quién se fue? ¿Seis y pico de la... ¿A qué hora te fuiste vos? No, a nosotros no. Yo, la verdad, con los acontecimientos sucedidos al final de la noche, no sé a qué no me fui. No, no fueron a las seis, la mayoría. Antes son a las seis. No, a las cinco te echaban, porque cerraba el salón. Claro, a las seis. A las seis. Ustedes se fueron cuatro y media. Bueno, la ropa casi se muere de vuelta. Ustedes se fueron cuatro y media. Dale, dale. Pará, hacía un calor tremendo en la china. Gracias a Dios me había robado lo de Renzo. Eh... Los... Los cositos... No, los otros. Los palitos. Los palitos. Caramelos. No, no, no. Ready. Y la Juli se quedó en la china. Yo estaba... Ah, ¿te fuiste? Sí. Igual, tipo, yo me iba a ir. Me paré para irme. No, no, no. Es que no fue así. No, no, pará, es que no fue así. No fue así, pajero. Así. No fue así que... Me están dejando mal. No fue así. Estábamos en la parte de atrás sentadas, no sé qué. De hecho, tipo... Y nos íbamos a quedar. Me fijé cuánto estaba el lugar. Estaba, tipo, 130 pesos. Y no... Dije, soy yo. Airan las 6 menos 20. O sea, era tarde. Dije, soy yo. Boludo, divino. Divino. Dije, che, Juli se mueve de la mierda. Puta canga. Yo me de la mierda. El Lopeita, cuando estaba llegando, tipo, que me estaba por ahí, me paro y ahí tipo, me bajó la presión. Una vez que me paré. Parito. Y seguimos. No. No, no, es increíble. Además, estábamos saliendo literalmente... Le estaba acompañando en el reporte y me dice... Estoy por demasiado. Yo así... ¿Qué hago? Bueno, esperá acá y la senté en el piso. No sabía qué hacer. Me fui corriendo. La senté. Me senté. Lo bueno es que avisa, boludo. Lo bueno es que avisa. No se cae de la nada sola. Es que estoy acostumbrada. No me hizo nada. Pará, me fui corriendo. Me fui corriendo a Camerín y dije... Chicos, está por besarme a mi amiga. ¿Qué hago? ¿Vos te ayudas? ¿A dónde? A Camerín. ¿Hiciste eso, Pajera? ¿Qué iba a besar el día que le bajó la presión a la Oversight? ¿Hizo? Sí, vamos al baño. ¿Para adelante te caíste? Sí, se tiró para adelante. ¿En la Oversight? ¿Se está desmayando? No, no fue así. Aprovecho. No fue así que después mamá se preocupa. Ay no, qué feo eso. Es que no lo podés controlar, boluda. No es que decís, bueno, intento sentirme bien, no. No, no, no. Es como vomitar, ¿no? El vómito no se aguanta. Pero es bien bajo depresión porque me comí caramelo y tipo reviví. Sí, no, ¿sabes cuando te está por venir el dudo? Nunca me desmayé, me quiero desmayar. O sea, no quería, pero... Yo a desmayo nunca llegué. No, pero quiero saber cómo... Pero no es horrible. Boluda, te apagás. Tipo, no tenés control. Tipo, te apagás. Y te ha pasado mucho tiempo, ¿no? Así es. No, tipo cuatro veces. ¿Qué? Apágate, Romy. ¿Se te cayó? ¿Se te cayó? Se te cayó. ¿Por qué? Hace mucho que no lo decíamos. En el cumpleaños no lo dijimos. De verdad. ¿En todo el cumpleaños? ¿Qué? Podía haber pasado en cualquier momento. Me perdí. Sí. ¿De qué hablan? Que hace mucho no me descansan con el... Se te cayó. Ah. Que no entiendo para qué, pero... Ya el juego de ser gracioso. Se te cayó. Ay, sí, Dios. Nunca va a dejar de ser gracioso. Esta madre. Se te suele cagar lo que pasa. Che, en nuestro Instagram hay... ¿Cómo se está? Hay una historia que subió Renia hace un rato que dice ¿Cuál es la profesión más infiel? Vayan y nos comentan. ¿Cuál piensan ustedes que es la profesión más infiel? Un ratito la vamos a dar... Todas. Debate. Son todos infieles. Pero con fundamento. Literal. O sea, quiero, por ejemplo, este tipo de futbolista por tal tal. Es por esto porque se le tiran muchas mujeres. Exacto. Y después se debate. Bien. Me gusta, me gusta. Se debate. Shianni, eres la mejor de estar poniendo en el chat. Joder, chavala. Ah, qué chupo medio. Es, mirá, es Abus Lane que quiere un aumento. Es Abus en una cuenta de Zuru. Agus Lane es el mejor. A pesar de que falte. Qué chupo medio. Che... No, no. Diga. ¿Qué? Sí, dice que ya. Diga. No, no. No, ibas a tocar un tema que... Delicado. ¿Shubarumdum? No, ibas... ¿El fin de...? ¿Te vas a hacer algo? Dale, decilo. No, no puedo, no puedo. Ah, deuda. No, porque es sobre el final del cumple. Ah, no. Ah, bien. Ah, no, sí, entendí. No. Sí, nos fuimos a la China, sí. ¿Qué hicieron el sábado, entonces? No, a dormir. Hicieron una reunión desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. ¿Y reunión de qué? De Viaja Bariloche. Che, che. Hace como que laburo. ¿Qué pasó? Benita Bariloche, al, 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 al Catedral. ¿La cantan esa? ¿Eh? Sí. Por favor, hace ese TikTok. Tengo como cuatro TikTok de los cuatro años seguidos. Che, che, Benita Bariloche. Un día fuimos en noviembre, no había nieve. Che, che, Benita Bariloche. ¿Qué le hemos tenido? ¿Qué es el que hace eso, José María Listorti? Sí. Y es con Peter. Sani. No. Peter Lanquila. Peter Alfonso. Peter Lanquila. No, no, lo hizo solo. Lo hizo solo. ¿El sábado? ¿Qué hicieron? Yo fui a mi hermana y dormí. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Después creo que dormí todo el día. Sí. Totalmente durmiendo, boludo. Totalmente durmiendo. No, yo pretendía salir, me achaqué. ¿Sí? No, yo también casi salgo. Pero no. Casi. Pero no. Porque me dejaron morir. No había previa, nada. Y bueno, me fui a dormir a casa. ¿Que si no hay previa no salís? No, sí, pero no iba a salir solo. Ni iba a caer, tipo, solo. Yo lo he hecho. Chicos. ¿Caer solo al baile? No me da el cuerpo. ¿No se cae solo al baile, chicos? Sí, ¿cómo que no? Obviamente sí. ¿Cómo se cae solo al baile? Sí. Sí. Yo que no escogen siempre. Yo si tengo que caer sola, no. ¿No? Sí, 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 yo sí. Yo ni un pedo te caigo solo al baile. Ni un pedo. Mi primera china cae sola. No, viste, vos no tenés chance. Es que, claro, es distinto tipo de personalidad. Vos vas y sabés que vas a conocer gente, yo no, ¿entendés? Igual no es lo mismo caer con gente, tipo, saber que conocés y quedarte con ellos. Es medio, a mí se me siento medio plaga. Sí. Es que yo conozco, yo sé que voy a conocer gente, pero no me va a dar para quedarme con esa gente ahí. Claro. Claro. Bueno, aparte, tipo, a no ser que conozca mucha gente para ir bañando de grupo. No, pero... Pará, o nada. ¿Flotás con el mismo grupo? O sea... O sea, no sé cómo me están diciendo ustedes. O nada. Pero lo que yo voy... Es que, obviamente, en el baile va a haber gente que vos saben que vas a ir a estar con ellos. ¿Entendés? Va a haber un grupo que te está esperando y por eso caes solo. Está, pero... Porque por ahí vos tenés un trámite y tenés que caer solo después. Ah, vas a hacer trámite. Claro. Yo he ido sola porque no he llegado a la previa. Claro, eso, eso. A eso voy. Sí, porque todo el día comenzó bailando. ¿Eh? Todo el día, no. Todo comenzó bailando. Agus, el sábado salió de juez y se comió a todas. ¡Eh! Sí, yo lo vi. ¡Ah! Me saltó un tweet de que él dijo que iba a ir y que lo iba a grabar y lo iba a subir a Twitter. ¿Y lo subió? No sé si lo subió. Encima estaba a la vuelta de casa haciendo previa. Es verdad. ¿Quién? Abus. Está bien. No sé, no sé qué habrá hecho, pero sí. Vi que estaba... Creo que prefiero no saber. No me quiero enterar. No, no, no. Y menos por otras. Mirá. Es verdad. No sé qué habrá pasado. Cada uno sabe mejor. ¿No? Sí. Nos tendremos que armonizar ahí. ¿Por qué todo mundo piensa que haya engañado a Abus? Si el que falta es él. Mal. No. ¿Qué sabemos qué está haciendo ahora? 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 ¿Tenemos pruebas de que está enfermo? No. Las fotos de Twitter. ¿Que mande fotos del termómetro? No. Las fotos de mejores amigos. Foto del termómetro. Eso. La voy a requiemar. A Nick le sale bien. A Nick le sale bien también. La fotito. Me duele la cabeza. Enferno. Ayer me da. Ah, bueno. Ayer me da. Ah, bueno. Ayer me da. Ayer me da. Es un chido. Es un chido. ¿Qué pasó? No, ella le mandaba fotos del termómetro. Ella, a la hermana. A la hermana. A la hermana. Y el termómetro era del hijo que tuvo fiebre en algún momento como que era ella. Y tenía una carpeta. Faltazo. No, tenía varias fotos de termómetros. ¿La desvió? Bien. Sí, pero por otra cosa. No, no por el termómetro. Bueno, igual yo así a esa, la de. No, estoy enfermita. No quiero ir al colegio. Te levantabas fotos. Te levantabas fotos. O me iba del colegio. Una cosa es que de chico y otra cosa es de grande para no ir a trabajar. Yo una vez que hice, me levanté y dije que me sentía más, no sé qué. Me pusieron el termómetro para tomarme la fiebre, cuando mamá se va, lo pongo una lamparita. Sí. Sube muy rápido el parito. Bueno, mamá, yo tenía tipo 42 de pie. En la cara, estás agonizando. Claro, yo estaba tipo re bien. Y ahí se dio cuenta. Rami, tipo. ¡Mami! Ay, me hicieron. Te bomba, mamá, te bomba. Te bomba. Igual creo que ya estoy un poco mejor. ¿Qué? Me hicieron acordar algo, nada que ver. A ver. ¿Toman vino? No. No puedo. ¿Qué pasa? Vino, pero el que tiene el corcho. Vino con botella. Sí. ¿Y tenés descorchador? Sí. Si no tenés, ¿sabés cómo podés sacarle el corcho? Tengo varios tips. A ver, el tuyo. Tengo un tip, chicos. No, no tengo ni idea. Dale, dale. Es un facto. Ah, la reputeaba. Todo era facto. Todo era facto. No. Con la planchita de pelo, la dejas recontra, recalentar. Corte que se prenda. Ay, para no ser como... Muy caliente. Muy caliente. Muy caliente la planchita de pelo y la dejas ahí y va subiendo, boludo. Tipo, es muy bueno como va subiendo despacito. ¿Lo probaste o lo viste en un video? ¿Y no explotaba? Claro. No, pero en el video muestra cómo va subiendo el corcho y... Bueno, si lo prueban nos cuentan qué onda, ¿no? Ahí va. Pruebenlo. No, no, no lo prueben. Vamos a probarlo. No, sí, no, re. Sí, amigo, el vidrio se debe dilatar y sube el corcho. Se debe. Porque viste que no está convencida tampoco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, lo que le mandó el médico. ¡Ah, lo Austin! ¿A Austin? Pero yo vieron las fotos mejores para mí, boludo. Eso está editado. Se lo pedí a tu tía médica ese cosa, re trucho. Es inchequeable. Claro. Ponerle que te creemos porque somos piolas. Fuente... Imágenes de Google. Anda a cagar, boludo. Pero sí, 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 literal. Siendo que si entro Google, shippeo. Shippeo no, shippeo porque le di ahí. Shippeo. ¿Por qué le di el chat? Le di el chat. Le di el chat. Le estaba diciendo que si entro Google, encuentro eso sin problema. No, amigo, si le podés pedir a algún conocido y te hace... Obvio. De Google. Sí, obvio. Me editaba que me sacaba diez de todas las materias, no voy a editarme un certificado médico. Ah, mirá. Mamá de Juli. Se editó, boludo. No, no, no. Llega re bien. No te creo. Era. Me iba bien. Yo fui a bandera de Uruguaya. Ya vimos una foto, chicos. No se acuerdan. No. Es verdad. Bien, Dennis. Hasta el 4 de la mañana la emergencia. Es que pareció un ruido. Hola, inspector. Hola, inspector. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te están shippeando con... Con algo. Chicos, fue hacer un beso bastante. No pregunte más. No va a contar más. No voy a hablar del tema serio. Una noche loca nomás. Terminé con el cuello contra el... ¡Pirada, va! Che, necesito más salidas como la delfine. ¡Oh! Fue muy divertido. Ah, para mí todo de menos, eh. Fue muy divertido. Mirá, es... No te acabaron la quita. Estupilla. No, 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 no. No, no. Muy bien, perfecto. Hace mucho que no... No le ha pasado tan bien. Yo hace mucho que... Chiste. Yo me la re jugué con la bandana. Tuve dos horas rompiendo la bola. Me lo pongo. Hoy en plan estaba preguntando por vos. ¿Quién? ¿Quién era la... la que parecía acá, artista? De borril y bandana. De borril y bandana. Parecía... ¡Ah! Amor soy. De hecho. No, lo estoy intentando, pero... Bueno. Concha de tu madre. Bueno, pará. Estaba muy lindo. Estaba muy lindo el outfit. ¿Rodri? Nada, se me saludo, boludo. ¿Quién estaba preguntando? Después te cuento. Tremenda chum. ¿Eh? Era un flaco que quería... Era un picho. Pide. Ah, ah, ah... Ah, bueno, está que me hablen. ¿Qué? 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 Móstrala, móstrala. No, pará, pará. El regalo que le hice... A todos le hice un regalo. Sí, yo sobre los. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Idenis. Uy, amiga, que lo tengo. Ay, todas las de los. Ay, no. Postras me voy a poner a llorar. No, pará, yo quiero que hablemos de algo... Exámenes que nunca voy a dar. Oh, let's go. ahí todos tienen el regalo que les hice ya ni dónde está tu regalo donde está tu regalo ya ni dónde está tu regalo mío debe estar en casa le dice ya ni eso es una mierda debe estar en casa se lo perdió claro tenía que estar en la carcasa amiga se quiere un eduqui se le dice memoria para que yo tengo una memoria lo tenés que valorar mucho no lo vale la mierda no lo es una noche y nada más se lo está dedicando a alguien ¿Sí? Sí, ¿no? Que se sientan tocados. Sí, la verdad. ¡Ah! ¡Vayan a escucharlo! La orinaje. ¡Vayan a escucharlo! ¡Y denle like! Hace rato no cantaba en vivo. Dale, cantá. No, pero con mi carrita. ¡Cantá, cantá, cantá! ¡Jugar un dum! ¡Jugar un dum! Esa va. Esa va, esa va. Yo estoy. Después busco los acordes. Buah, el temón para cantar en vivo. No sé si ubicas el de la Juaki. ¿Cuál? Santurrona. Eh, a ver. Polémico. ¿Polémico? ¿Cómo es? Es esa música rara que escuchan ustedes. ¿Qué es esto? Qué voz de... Trolla. ¿Qué es esto? Es un lobo. Sí, a mí me equivoco. ¿Qué? ¿Cómo se baila, eh? Justo en el baile. Cerrado sucio. Sí, a mí, a mí. Me equivoco. No sé cómo sin amor. Es que es el kami. ¡Kami cara! Es como seri-fi. Hágame una peli de jantai. Te amo, Camila. No, para, pero... Me parece, analizamos un poquito la letra. No sé si se dieron cuenta. A ver. Guianos. Guianos. Ahí está. Guianos. Guianos. Sí, a ver. Para mí tenemos que poner música tipo... Reflexión. Es que son poesías a fin de cuentas. Sí. Pero para acá. Muy bien. Lo que me pasa a mí. Me pasa que... Yo veo los otros programas, ¿no? Sí. Y nosotros... Eh... Ponele... No sé. Aguante Sentir. Aguante Sentir. Siempre hablan mucho de reflexión. Mucho de introspección. Pensar en uno. Los demás. Relaciones. Vínculos. Ok. Después los chicos de fútbol. Bien. Como que tienen su tema. Cada uno. Y nosotros... A mí me ha llegado... Se dice por los pasillos da bueno. Hablamos de boludeces. Hablamos de temas que no son relevantes. Son más boludos. Cosas de niños. Estás más boludos. La gente dice eso. La gente parte del programa también. Son todos falsos. Sí, sí, sí. Y... La falteabunda. Y nada. Yo quiero cortar con eso. Chao. No me gusta esa etiqueta que nos pusieron. Yo... No la banco mucho. No sé ustedes qué. Me la paso por la pepa. Bueno. Sí. También puede ser. Bueno. Dick. Vamos a decir eso, Nick. Dick. Estamos hablando justamente de ser más poéticos. Más maduros. Más profundos. En serio. No quiero esa... Como que nos tienen ya de esa manera. Esa etiqueta que no... La etiqueta es el que nos gusta. Que no nos representa. Sí, tendríamos que cambiar, ¿no? A Dennis me parece que le es el que más... Como que estamos mostrando algo que en realidad no somos. Somos más que eso. Mucho más. 100%. Estamos para más. Estamos para más. Así que nada. Me parece que... No sé si proceder. No vamos a reivindicar en este momento. Sí. Para todos del otro lado que creen que hagamos temas boludos. Simplemente escuchen. A ver... Vamos a hacer un análisis sintáctico de lo que vendría a ser. Eh... Ah. Clase de literatura. La letra. Y un poco de literatura, filosofía, español, todo un poco. ¿Leías aprender? Siempre. ¿En este programa? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Son temas muy profundos los que vamos a hablar ahora. Gente de abuelo, aprendan. Ya quiero llorar. No, Benny. Ah, vos sabés. ¿Leíste? Como el resumen de la letra, la sintaxis y todo. Es que medio que te hace llorar. Yo sé de qué estás hablando. Depende cómo lo... Si se pone filosóficos, dejo de ver. Pero amiga, espera un poquito. No, pará, pará. Por que se viene. Reina, bancanos. Bueno, empiezo así. No, Benny, en serio, boludo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Te vas a acordar a tu ex? Ay, no. Boludo, ya fue en serio. Pero está bien. Permitite sentir. Morite de amor, cagón. Permitite sentir. Ese no es el programa para permitirte sentir. Que se vaya a sentir, si quieres sentir. Acá vamos a... Acá vamos a analizar, loco. Es un análisis sintáctico. ¿Sintáctico se dice? ¿Estás mal? No es tema. Ay, mi amiga la que da mejores consejos. ¿La extrañás? No se escucha. Está grita, por favor. Como que... Aparte se le grita. ¿La estás extrañando? ¿La extrañás? No la extraño, boludo. No te cuesta nada no extrañarlas acá. Hay buenas razones todavía. Obvio. Da buenos consejos, boludo. Esa, boludo. Da buenos consejos. ¿Consejera? Crack. Da buenos consejos. Panic, después te voy a hablar, entonces. Dale, obvio, sí. Bueno, está. Sin más preámbulos, vamos a seguir con lo que estábamos. Avancemos, perdón. Comienzo a leer lo que vendría a ser este texto. Parecido, es muy parecido. Un poema. Es un poema. Es un texto renacentista, me vas a acordar a mí. Horacio Quiroga, ¿lo tienen? Sí, obvio. Escritor de 1991. No vale. Generación de los escritores muertos. Lorca. Sí, obvio que sí. Me extraña. Bueno, está, esa no es la onda mi favorita, pero sigamos. Tejimo a lo kawaii. ¿A qué vamos? ¿Y algo medio sobre el anime? ¿Será por esa rama? Hugo. Kawaii. Claro. A mí me lleva por ahí, pero ¿a qué tejimo? Capaz se llama jime. ¿Puede ser un apodo, eh? ¿Puede ser un apodo? ¿Puede ser un apodo? Ah, tejimos a lo kawaii. Tejimos a lo kawaii. Ah. Capaz que tejió algo de un anime. Un anime. Goku. Algo de eso. Para el nieto. O mismo para ella, boludo. Capaz no puede ser eso. Es una galleta por propio. ¿Quién es lo que dice eso? La abuela. No. ¿Quién es? Tejimos a lo kawaii. La Waki está hablando de ella, misma primera persona. Genundo compuesto. O sea, yo no... ¿Decís? Está hablando de que ella lo teje. ¿En qué momento hablo de la waii? Es verdad que tiene hijas. Claro. Ah. Continúo. A ver. Chacalito Counter Strike. Counter Strike. Le está haciendo un homenaje al juego. Yo creo que está... No. Regalos. Creo que son regalos. Tejió algo kawaii. Sí. Chao. Creo que habrá querido decir Chocalatito. Sí. ¿Qué vendría a ser Chacalatito? Claro. Capaz que... Chacalito. No se acuerdan. Capaz que tiene dislexia la Waki. ¿Sabes qué puede ser? Puede ser. Que esté visibilizando la dislexia. Puede ser. Hay mucho que la gente lo va a hablar. Para mí sí. Está tratando de que sea un tema menos tabula. Y para ahí el Counter Strike. Y el juego que va a regalar. Y así como incluye... Para mí contando strikes como va más... Mucho más lejos de eso. Es como un trasfondo. Strike. El juego ese es... Significado de strike. Lo que uno ve del iceberg, ¿me explicó? Todo lo de abajo. Para mí está tratando de incluir. Incluye a los kawaii. Ahora incluye a la gente que juega al counter. ¿Decís? Sí, yo creo que sí. A los disléxicos por la palabra anterior. A ver qué otra cosa podemos... Dulce como cinnamon chai. ¿Qué sería? ¿Un caramé? Un postre. Ah, de un postre. ¿Sabés que sí? Dulce como... Es una... Canela. Dulce. Claro. Como rol de canela, digamos. Otra forma de decirlo. Yo lo cambiaría por dulce como rol de canela también. Como para que sea un poco más de acá. Porque el juego es argentino. O sea, todo bien, pero no nos vayamos a otro lado. No, no, no. Siempre traído a Latinoamérica. Bajemos. Empieza a la tierra, por favor. Ok. Pero... ¿Todo esto en qué termina? Tipo... ¿A qué se debe todo eso? Porque ahí... Yo veo comas. Sí. Obviamente. Fundamental las comas. Claro. Fundamental. Y... Son cosas diferentes. ¿Qué cosa? Chacalito, Counter Strike. Sí. Chacalito, coma, Counter Strike. Sí, coincide completamente. Algo nos quiere decir. Creo que algo que no estamos logrando. Algo no estamos detectando. Pero a ver, seguimos. Capaz por el contexto lo logramos sacar igual, ¿eh? Después dice... Por eso me dice Mai. Mamá. Mamá. Era para las hijas. Yo les dije. Yo les dije. Le está tejiendo a las hijas. Le está tejiendo a las hijas. Un juego. Juguete otaku. No, el juguete otaku. Capaz que el juguete otaku es un personaje del Counter Strike. Y le vienen en una cajita. Es verdad. En una cajita con un rol de canela. Sí. Es verdad. Sí. Ya está. Ya está cerrado. Vamos por ahí. Me parece la mano. Bien. Tenemos el primer estribo. Después dice... No. Mira la cantante. Tomo la intro todavía. Ah, perdón. Un besito sabor sherry pie. Y le dio un besito a la hija. Y volvió al inglés de nuevo, ¿no? ¿Por qué vuelve al inglés si es argentina? Para mí que... No sé bien si anda en algún amorillo o algo, pero... Vos decís que... Es que está con alguien de... Ah, ya sé, boludo. Fue a colegio privado. ¿La Joaquín? ¿La Joaquín? Y si bilingüe. ¿Estamos hablando de la misma Joaquín o...? Hay otra por ahí. No, no. Estamos hablando de la Joaquín y la Joaquín. Si sabe inglés y español y hace una canción en inglés y en español. Es bilingüe. Es bilingüe. Pero yo vivo por el lado de que está relacionándose con alguien... De... Otro. Anglosajó. Yo pensé que estaba con Lucre igual, ¿eh? ¿Sí? Para mí eso sí. Pero capaz, igual sí, claro. Con Travis Scott, capaz. ¿Te imaginas? Ah, no había pensado. ¿Y en inglés? El único que canta en inglés es Travis. Es él, boluda. Es él. Chau. Es él. Cien por cien. A ver. Bueno, está. ¿Podrían leer? ¿Algún compañero podría seguir la letra? Yo sigo, yo sigo, si quieren. Quedamos en... Besito sabor cherry pie. Yeah, that's it. Ahí. Hagamos una peli de Gentai. 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 Y otra vez vuelve con Otaku. Otra vez vuelve a Otaku. Otra vez vuelve a Otaku. Para mí le gusta el anime, boludo. Sí. Está haciendo una mena. ¿Pero si ella mira el anime? ¿Que ella mira Gentai o que lo mira... O sea, como que... Las hijas miran y ella, como la madre, tiene que mirar. ¿Vos pensás que esto es una historia narrada? Sí. Porque ella le está haciendo algo a alguien, ¿entendés? Ella le está contando un regalo que va a hacer a alguien. Claro. Mejilo Kawaii. Sí. El Chocoletito. El Content Strike. No pongamos, o sea... ¿Y por qué puso eso? Por eso me dice Mai. Hasta ahora todo en todo indica. Y puede ser el novio. ¡Mamita! ¡Mamita! ¿No será un homenaje a la canción Mai de Milo J? ¿Y qué es Milo J con el que está saliendo? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Puede ser, eh! Es verdad. Y como es chico, le dio un regalo ese. ¡Ay! A Milo J le gusta. Y le gusta el anime. Sí. Ah, puede ir, puede ir por ahí. Bueno, continuamos. ¿Sabes que sí, amiga? Puede ser, a ver. ¿Sabes que sí? Dice, yo lo que quiero es que me azotes. Vos no estás bueno, estás buenote. Ta, eso es obvio. Ahí. Te digo por entendido. ¿Se quiere partir el pendejo? ¡No! ¡No! ¿Quiere subirse a un caballo y andar en caballo? Perdón, 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 perdón. Me fui, me fui. Bueno, ¿qué manera? ¿Por qué? Sentate. Quiere andar a caballo. ¿Viste cómo te caes en la literalidad? Bueno, bueno. Y todo es tipo todo. Es lo básico, cae. ¡Hombre! Tenías que ser, boludo. Para mí extraña cosas de la infancia que hacía. Quiere andar a caballo y quiere que la azoten. Claro. Puede ser, no sé. Bueno, está bueno. Está buenote. O sea, hay remarca que no está bueno. Va al superlativo. Está buenote. Está muy bueno. Está buenardo, se podría decir. Buenardo. Esta carita vale un fangote. Opa. Habla de cuánto vale. Y no es un fangotito así. No, no. No, no, no. Una cantidad de plata. O sea, como está buenote, vale un fangote. Rubiesito, spicy, chipotle. Estar hablando de un auto. No estás bueno, estás buenote. Sos caro. A ver. Chipotle. No, me quedé tranquila, me parecía que... Rubiesito, spicy, chipotle. Chipotle. Otra vez vuelve a esto de los gustos. A las cosas que a ella le gusta. Sí. Puede ser algo que le recuerde a alguien. A mí me está hablando de un auto, boluda. Igual me parece un poco egocéntrica. Todo el tiempo ella, ella, ella. Vale. ¿Y las nenas? ¿En dónde quedó el abuelito de este Mai que tanto hablás? Claro. Dedicarle a la canción a tus hijas, ¿no? A algo. No sé, medio raro. No me convence del todo. A ver cómo sigue. Te lleno de besos esa chulería en pote. A ver. ¿Qué sería la chulería? ¿Qué es la chulería? Y la chulería puede ser muchas cosas. La frente de los hijos. Puede ser muchas cosas, sí. Depende. Para mí eso es más personal de cada uno. ¿Qué cree cada uno que es chulería para uno? Claro. ¿Qué interpretes vos como chulería? Ahí va. Mi chulería, ponele que es tipo mi familia, ¿entendés? Mi chulería. Ahora, tu chulería capaz que es, como decís, tu frente. Cada uno tiene su chulería y de ahí, bueno. Para que te pueda relacionar más fácil con la canción. Lo dejas abierto. Eso. Porque si no, es tipo la canción y sigue taca, taca, taca. Y ahí en pote donde entra todo esto. Claro, en pote. ¿Cómo te empotás a tu familia? Capaz que es cerrado. Es un pote lleno de besos. Imaginal. Que ella te lo da. Te da potecitos y vos los besos te los pones. Claro, claro. Son besos imaginables. Bastante detallista, ¿no? Acá todo es imaginación. Creo que es bastante detallista. Vos imaginaste un frasco lleno de besos y vos, donde querés que es tu chulería, lo pones. ¿Y por qué me miraste? No, digo. No, te explico. Te explico lo que para mí es. Porque dice medio literal. Sí, ya entendimos. Chulería le debe decir de forma cariñosa a los nenes. Puede ser también. Cada uno deje de ver lo que vaya creyendo. Claro. Cada uno interpreta lo que quiere. Es subjetiva completamente. 100%. Sigue, dice. Me parece haber... Leí bien, ¿no? Sí. Me parece haber visto un lindo gatito. Vi un lindo gatito en la calle. Un lindo gatito. Obviamente. Está más claro que el agua. Sata, el baby, la saca. La nena, la gata, lo hacemos cash. Bueno. Ahí entran los felinos. El gato y la gata. Roleplay. Sería. Mira. Yo me había enterado, me había llegado que a la Juecky le gustaba eso del jugueteo. Sí. Pará, pero ¿cómo será el ritmo de esto? ¿Te animás a ver cómo sería el ritmo? Sata. Me parece haber visto un lindo gatito. Meo, así viste con el ASMR. Ah, me parece haber visto un lindo gatito. Meo. Para mí es más melódico. ¿Sí? Para mí es más, sí, balada. A verte. No, no sé cómo. No sé, a ver. Sí sabés. No, es que no me lo imagino. Vos, Denis, vos no querés que balada. Para mí es como lo dije yo y punto. Sí, sí, sí. O sea, no está el sujeto. Sí, 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 sí. ¿Eres un lindo gatito? Ahí va. Era parecido a lo que estabas planteando, ¿no? Era parecido a lo que estabas planteando, ¿no? Era parecido a lo que estabas planteando. No, gatito. Como que nena termina de decir todo. Sata. El baby la saca. La nena la gata. La hacemos cash. Vuelve con el fangote de plata. Muy repetitiva con este tema, ¿no? Como muy presente la plata. No, tiene plata. Muy presente. Porque a las nenas les gusta la cosa comprada. Claro, sí. Por eso, muchos regalos. Todo material. Y vuelve a esto. ¿Qué dicen? Todo material. La manzana no cae muy lejos del árbol. A la madre le gusta la plata, las nenas también, ¿entendés? Es así. Así crió a las hijas. Qué viaje, ¿no? Lo que es la vida. Cada familia es un mundo. Sí. Pero acá vuelve el caballo de nuevo. Al galope. Al galope. Muchos los animales les gustan, no me di cuenta. Al galope quiero que me azotes a cara de rope. Entra la familia de los equinos. Y sí. No, ella quiere andar a caballo, definitivamente. Sí. No sé si es a caballo. Para mí tiene algo con la fauna en general. Porque si también vimos a los felinos, ahora a los equinos. Sí, sí, sí. No sabría bien decirte cuál. Pero mirad. ¿Por qué? Acá. Entra otro. ¿Y qué animal entra? Procede a decir a cara de rope, uf, uf. Un perro. Un perro. Sí, claro. Acá coloquialmente en nuestra jerga. Perro, perro, al revés, claro. Pero... Está, cara de perro. ¿Cómo se dice hoy en día? Carita de perro mojado. Claro. Claro. Hagamos todos una carita de perro mojado como para que se entienda. Ok. Está, era eso. Por favor, basta. Y después continúa con un, yo quiero ser tu osita. Sí. Otra. Muy redundante. Para mí ella quiere invertir en una fauna. Puede ser. Un zoológico. Zoológico. Cerramos ahí. Es que hace poco cerró el zoológico de acá y ahora la Joaquín. No sé, a mí no me da mucho gusto. Yo soy vegetariano. Pero bueno. ¿Quiere ser tipo Pablo Escobar? Que tenía su propio zoológico. Ah, puede ser. ¿Quién dice? Capaz que las hijas quieren un zoológico y vuelve a lo material. También. Es todo por ahí. Quieren las hijas muy arriba. Capaz que todo. Es todo ahí. Es su mundo. Quieren las hijas y lo que quiere las hijas las quiere ella por ser su madre y querer lo que quiere. Claro. Está proyectando. Yo quiero ser tu osita que me pongas bellaquita. Bellaquita. Bella. Que la ponga linda. Pero tierno. Pero más chiquitito. Pero más chiquitito. Diminutivo. Bellaquita. Claro. Como así agrandaba lo anterior, ahora es más tierno. Es más diminutivo ahí. Osita, bellaquita. Bellaquita. Ahí va. Es muy tierna se ve. Voy a escabearme tu agua bendita. Ah. Acá entra la religión de por medio. Es muy católica la joaquija. Habla de mucho, ¿no? Es muy católica. Se ve que las nenas capaz que... Los domingos fijo ahí en misa las cosas. Sí. Sin dudas. Se debe volver a bautizar una vez por me se rebautiza. Tomó la... Hice la confirmación seguro. Y sí, seguro. Seguro. Bueno, si no, no puede tomar el agua bendita. No. No, no, no. Y... ¿Qué sabor debe tener el agua bendita? Qué buena pregunta. Pregúntale. Le podríamos mandar. Hagamos que se repita. ¿Quiere volver a esto? De vuelta a los animales. De vuelta a andar. Hagamos que se repita. El galope. El sueño. ¿Qué? Podés acotar, obvio. Obvio. Al sueño, ¿no? De las hijas. De comprarle todo eso. Me parece que es un poco... Es retierno igual el mensaje. Porque ella va siempre alrededor de las hijas y lo que las hijas quieren. Es retierno. Ella lo quiere y yo lo quiero y lo voy a conseguir para ellas. Es una madre cumpliéndole los caprichos a sus hijas. 100%. Ay, me encanta. 100%. Y después dice, quiero que comas mi galletita. Ay, le da de comer. Yo me muero bien. Y le habla como si fuera una persona chiquita, ¿viste? Quiero que comas mi galletita. ¿Quiere que comas mi galletita? 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 ¿Eh? La harina le hace mal a los animales. No, pero todo uno de la harina. Pero está hablando de la hija. Ah. Todo va para... Para ojo. Está bien. Cada uno lo ve como quiere. ¿Qué planteamos de principio subjetivo? Cada uno elige lo que quiere. Capaz que... Se lo da a todos. La galletita la divide en la máxima cantidad de pedacitos posibles y le da un pedacito a la nena. No le da para la comida, pero sí le da para comprar un zoológico. Y acá dice una gran enseñanza. A ver. La que puede, puede. Y la que no, critica. Ahí está. Ella puede darle todo lo que le gusta a su hija. Ella puede darle todo a sus hijas. Y la que no... Claro, la critican por los caprichos que le da. Sí, bueno. Hermoso. Hermoso, hermoso. El que quiere un zoológico y puede que se lo compre. Claro. El que no, que critique. Listo. Tomá, cachetazo le digo. Todo marketing es bueno. 100%. Bien, Joaquín. Después dice, llegó tu nene mala, llegó tu cachorra. Otra vez con esto. Llegó tu cachorra. ¡Ay, le regaló un perro! Mentira. Llegó tu cachorra. Le regaló un perro. Yo lo interpreto así, ¿no? Qué lindo que te regalen un perro. Un cachorrito. Hola, Joaquín. Personificación de la Joaquín, vos. Tax. Y acá crucifijo. Y la momentita. Sí. ¿Qué dices, pues? Sigamos, por favor. El pelo de dos colores como... ¿Vos sabés que no? No. Para robarte besos, yo soy la más chorra. Yo soy la más chorra. Ah, ya sé de dónde viene la plata, entonces. No. Joaquín, caíste en esa. ¿La Joaquín roba? Veníamos también. Y algo más lo tenía que tener. Para robarte besos, yo soy la más chorra. Venía muy bien. Venía muy bien. Caballo. Mirá que están caros los caballos. El que esté libre de pecado que tiene la primera. Sí, además los caballos no sabían que se transportan por el avión. Ah, es verdad, ya lo aprendimos. Acá también. ¿Vos sabés? Sí. Es verdad. Yo lo aprendí acá, no sé. No sé ustedes. Y vieron que enseñamos cosas. No son boludeces lo que hablamos. Pero por favor. Después dice el pelo dos colores, como todas las zorras. Y sí, los zorros tienen variado el color negro, marrón. Es que creo que se teñió el pelo hace poco, de medio pelirrojo, así como una zorra. Sí, capaz que... El animal. Se personificó. Es muy fan de los animales, me di cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Es vegetariana al extremo. Nombró toda la fauna. Puede ser. Ultra mega vegetariana. Yo diría que es vegana. Te sentís muy identificada con la canción, ¿no? Sí, yo a mí me toca una fibra. O sea, yo a la Joaquín la tengo muy arriba. Sí. Está bien. Es que le da visibilidad a un tema que muchos no hablan. Es que el veganismo, todo el vegetarianismo y todo. Ovolacto, vegetariana, todo eso es un tema muy delicado. Animales, salvar a los animales. Sí, obvio. Cuidar la fauna. Obvio que sí. Yo cerré el zoológico acá con la Joaquín juntas. Por eso todo esto. Jodeme que fuera Joaquín. No les quiero contar ya. Spoiler. Ah, fue la Joaquín la que lo inauguró el otro día al Villa Dolores. Puedes. Podemos cambiar el tema. Que tocó Urbana ahí el otro día. No, el buen hermano. Y estaban los de Gran Hermano. Me subió todo. Ya, por favor, por favor voy a seguir. Ahí se hace un zoológico. Me parece que era otra cosa. Pero va, va, va. Te cambiaste el zoológico con los tres cruces. No sabías. Volvemos, volvemos a que es subjetivo. Todo subjetivo. Cada uno interpreta como quiere y como puede. Yo quedé pensando. Yo seguí. ¿Por qué yo dije? Creo que era un evento, pero... De la inauguración de... Sí, de un supermercado. Era así. La filosofía es imaginar. Es así. El Lecoq. En verdad te equivocas. Tenía brilladores. Era Lecoq. Claro. La segunda serie. Bueno. Me quedo en tu camita si tengo pachorra. Está cansada, está bien. Con las hijas, chicos. Con las hijas. Comparte tiempo en familia. Más ahora que medio frío, calor. Estamos todos con grites. Aún Lein debe estar también a la cadenita porque tiene pachorra. Pachorri. Aún estás con pachorra. Pachorra. Es entendible. Ahí va, ahí va. Yo me perdí. Acá. Llegó la Santurrona. Claro. Santurrona. ¿Está rezando a alguien? Claro, le está rezando a alguien. Y volvemos a lo religioso, ¿no? Sí, para mí está muy metida la religión. Listo, listo. Un montón. Muy metida la religión. ¿Y cuál será la Santurrona? Para mí que es el santo que entrega el turrón. Y ya creo que el final es medio... Pero bueno. Popu es de Popular. Popu de Popular. Popular, Popu, Pou. Para mí es de la calle Pou. Ah, puede ir por ahí también. La Juaki vota los blancos. Para mí es Partido Nacional. Sí, Zoológico. Partido Blanco de una. ¿Todo eso? Oh, pará. Popu, Pou, Pou. La calle Pou. Yo creo que o los vota o al revés. ¿Estás haciendo campaña en contra? Están diciendo que son un zoológico. Todos son unos animales, hacen animaladas. Pará, este no será el... ¿Cómo se llaman las canciones de campaña? El shingle. El shingle. Jódeme. De Ray vamos. Jódeme. Apoyando a los animales, hablando contra los chorros. Es verdad. ¿Vos sabés que sí? Puede ser, ¿no? Es el de shingles. No lo había pensado por ese lado. El jingles. El jingles. El jingles. El jingles. El jingles. Tenés toda la razón. Toda la razón. Es que llegó la san turrona. Turrona, turrón. Navidad. Navidad. Papá Noel. Descuentos. Para mí es que se forma el zoológico. O sea, como que se los va a dar a las hijas ya le están dando señales en Navidad. Ah, y como el turrón está a descuento, le dan turrón a los animales. Como que se inauguran Navidad, capaz. O sea, que traigan por ahí. Los santos. Ahí va. Y el primer bichito que va a haber ahí adentro van a ser los renos. Por el trinero de Papá Noel y todo eso. Capaz que va por ahí toda la mano, ¿no? Bien. Va a haber varias jornudas. Sí. Bueno, está. Eso puede ser. Y en Argentina no hay un partido que se llama Popular. Sí. El populismo. El populismo. No es un nombre un partido, es un... Sí, no... Eh... Va, creo que es tipo el... Sí, bueno, hablemos que saber. O sea... Básicamente. No fuimos de la rama, ¿no? Podemos jugar a la canción. Y Joaquín también dice... Te convido de mi Blunt de Cerecita. O sea... ¿Cómo convido? Que Blunt de Cerecita volvió con la Sherry. No sé si se... La que no recuerdo. Cerecita. Los besos Sherry. Sherry pie. Te convido de mi Blunt. Tipo, da besos dulces. Sí. Está bien. Pero además, Blunt. Y con vos se me quita lo maldita. Claro. Con vos se me quita lo maldita. Con el saldo se le quita lo malo. Claro. Agua bendita. Agua bendita. Tengo una pistola que dispara agüita. Bendita. Bendita, obviamente. Agua bendita. Para los animales, ¿no? Para los animales. Para los animales. Obvio, claro. Le da así a los animales para tomar. Claro. Ah, eso está bueno. Tipo jeringa. Capaz que es para los niños chicos. Para las hijas. Ah, que las hijas jueguen con los animalitos y le tienen agüita así. ¡Guerra de agua, boluda! ¡Guerra de agua! ¡Guerra de agua! Otra vez regalos. Me encanta. Más material. Y además, agua, agua, hielo, hielo, navidad, polo norte, outlane. Va todo, está todo recente. Frío. Y termina con, te gusta conmigo porque yo soy gauchita. Termina con algo. Mirá, le hace un homenaje a los gauchos todavía. Claro. Y ahí es blanca. Ahí ya cerramos con que es blanca. Con que la Joaquí es blanca y bota de la calle de Pau y esto es el jingle. Y es materialista. ¡Ja! La remataba. ¿Y el gauchito? El gauchito, claro. Sí, sí, sí. Va por ahí. Creo que va por ahí la mano. La del jingle no la había sacado. Puede ser. Sabés que la del jingle la viste muy bien. La viste muy clara. Po, 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 po. Claro. ¡Pau! ¡Exacto! Va por ahí creo. Capaz que lo está hasta puteando. Mirá, debe haber hasta un video de la calle Pau bailando esa canción. Debe haber. Seguro. Seguro. Yo creo que ahí sí. Seguro. Seguro ahí. Ese debe ser el jingle. Si no ahí va a salir ahora en breve. Hubo marihuana en la Joaquí. Y la verdad por la letra de la canción no lo podemos sacar. Pero, no sé. Che, se aprenden cosas. Mirá. Ahí está el jingle. Claro. Ahí está. Me cierra todo ahora, eh. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Falta la foto y nomás hay en la foto. ¿Cómo lo viste? Estaba, estaba ahí atrás. Ah, está, está, está. Me quedó tranquilo. Pasa que no puede robar el protagonismo a alguien principal, ¿no? No, obvio. No tenemos que enfocarte. Ya no. Es que en definitiva no se trata de la Joaquí, se trata de… Claro. Che, dicen que hay un video. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso cómo se aprenden cosas todos los días. Cómo podemos demostrar que no es un programa básico. Qué profundo igual, eh. Tocó la familia, lo materialismo. Te emocionaste en ese momento incluso. Es una tipaza. Tipo… Yo creo, onda, ¿a qué se debe todo esto? Sí, te escuchas. Ella no pudo tener lo que las hijas tienen hoy en día y quiere llenar ese vacío con lo material. ¿Vos sabés qué puede ser? Sí. Como que no quiere que sus hijas repitan su patrón. Puede ser. No, está bien. Puede ser. A mí lo que me pasa con este tema, que me re interpela, pero salado, es que muchas veces hoy en día se escucha el adulto diciendo, no, porque los temas hoy en día son cualquier cosa, hablan de cualquier cosa. Y eso re depende de cada uno. Obviamente. Claro. O sea, la percepción que uno tiene, capaz que los adultos tienen la cabeza toda comida, entonces… Exacto. Entienden cualquier cosa, pero ahora hicimos un análisis, así, un ratito. Lo lees un ratito y te das cuenta que no es todo tan así como uno cree. No. Es cosa de dar una chance. Obviamente. Te quedas en los superficies. Es escuchar la letra y prestarle atención, nada más. Y darte cuenta de que a veces las cosas no son como vos pensás, pueden ser de otra manera. Y de todo se aprende, ¿no? Claro. La verdad que sí muy… Es depende de la perspectiva también, ¿no? Es muy obvio, de cada uno. Me enseñó mucho la canción. La Joaquín. Sí. No vamos siendo personas más inteligentes. No quería tirarla, pero yo, si no estoy equivocada, Joaquín fue profesora antes de ser cantante. O sea… ¿Fue profesora antes de ser cantante? ¿En serio? Del 1 al 10, ¿qué tan infiel te parece que son las profesoras o profesores? Depende de la materia. ¡Ah! 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 ¿Cómo sería? Muy buena separarlo por materias. Y mirá, yo te digo, el profe de matemáticas es bastante infiel. ¿De matemáticas? Sí. ¿Vos sabés que sí? Yo siento que en educación física se dan todos con todos. En educación física, pero… O en la salida de inglés. Tipo la… ¡Ah! Sí. Sí, en inglés también. Para mí las de matemáticas son tremendas zorras. Yo tenía… yo… sí, para mí también. Son pilla las de profesoras. Iba a contar la anécdota y después dijo, no, sí, yo también. Las profesoras de matemáticas y las de inglés son lindas, son jóvenes y son pillas. Las de inglés están todas divinas. Las de inglés son lindas. Están todas divinas. Hablan bien. Las de inglés, sí. Por favor. De matemáticas no… no… no tuve. Eh… De esas. Sí, a mí la de matemáticas era muy grande. ¿Muy grande? Sí. Muy veterana. Sí. Biología… Biología es joven también, eh. La profe de biología… Pero biología no es infiel ni a palo. No, es… No, biología me da tipo… Amor y paz. Para mí tipo… Familia… Sí, 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 full familia. No, yo justo familia no te iba a decir. Para mí las de biología son más… Relación abierta… Sí, salada. Probar cosas nuevas… Para mí ninguna… Ninguna profesora puede tener relación abierta. Yo siento que la relación abierta no involucra al género profesoras. Ahora, sí involucra que las que caguen, que sean infieles, eso sí. No. Pero relación abierta me parece raro. Imaginate que tu profesor tenga relación abierta. Arre… Y vos lo sepas. ¿Qué te cambia a vos? Sería raro, por favor. Te amo. Sería raro. Quiero con vos. No sé, sería raro. ¿Por qué? No sé. Qué mente chica que tenés, ¿no? Sí, no estoy tan evolucionada todavía. Lo que pasa es que a la gente grande le cuesta a veces. Sí. ¡Ah! ¡Ah! Váyanse a cagar. ¡Ah! ¿La agarro, querés? Por favor. ¿Por favor que la agarre? ¿Por favor que me estás en la vida ahí? Me ponte nervioso. Me reojo, Ceci. No aprendiste nada de todo el análisis que vamos a hacer, en serio. Sí, yo aprendí que es cuestión de perspectiva y no me están respetando mi perspectiva. Ah, porque es una mierda, ¿entendés? También aprendí. Es cuestión de perspectiva, pero no hay que apartarlas todas, ¿no? Sí. ¿Historia? No. ¿Historia? Fiel, pero fiel en la cara de China. Filosofía y literatura son re fieles para mí. Sí. Literatura, re fiel. Filosofía la puedo ver en relación abierta, o lo puedo ver en relación abierta. Sí, porque es medio falopa, sí. Sí. Son medios elevados. Sí, sí, sí. Profesores de filosofía son re falopa. Sí, pero falopa no es malo. No, no, no. Ay, les parece mal a la falopa, chicos. ¡Ah! ¡Qué aprendimos! Por favor. Depende de la perspectiva de cada uno. No, hable de que la re flashea a los profesores. Sí, puede ser, es verdad. Después estamos todos... ¿Por qué los futbolistas tienen tanta fama de ser infieles? No hay uno fiel. A ver, háganme su top tres y desarrollen. Futbolistas más infieles. No, no. Su top tres, trabajos infieles. Futbolista. Y desarrollen. Futbolista 100%. ¿Número uno? Sí, pero lo justifico. Porque siento que el futbolista que se pega de una temprana da, ya de pique, le llueven minas. Y como que no, no sé, la tienen tipo muy fácil. Y ahí se... Para mí... Aparte tiene mucho tiempo al pedo. Tiene mucho tiempo al pedo. Tiene mucho tiempo al pedo. Futbolista top uno. Después, eh, DJ, pero porque está mucho en la noche. Sí. Y como que la mina le hablan para... Para nada. Para todo, sí, sí, sí. Claro. Y tercero... Tercero no, no sé. ¿No? Para mí es futbolistas, artistas y gente que trabaja en la noche. No precisamente DJs. Sí. Que están en el ruro. Barra, cosa. No sé si barra. Gente dueña de boliche, ponele. Están en esa... Salen todos los putos fines de semana, son los que les dan entrada a todo el mundo. Es que estás muy en la noche. Sí, sí, sí. Estás muy vendido en la noche. Para mí igual en general. No solo el boliche, sino los de la barra, el DJ. Todo el ámbito, sí. ¿El RPP? Obvio. El RPP que habla con 15. Pero el RPP. Eso mismo iba a decir. El RPP, seguro. Pero si el RPP es un laburo. Claro, yo iba a ir por ese lado, pero... No, no, pero estamos hablando de laburos con esto. Es una chaca ahí que haces. Sí, sí. Pero no sé si es laburo o laburo. Ah, no entras en ningún baile. No, yo soy RPP. En serio. En el chat están platiendo la de los actores. Para mí la actuación es una profesión que es básicamente cagar justificando que es tu laburo. La actuación aún. Boludo, pero fuera de joda. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, imagínate los que hacen tiradier en Argentina. Estás un año, básicamente, chuponiéndote y haciendo que tenés una relación claramente de actuación. Claro, pero esa gente debe tener relación abierta, seguro. Obviamente. Es que, boludo, imagínate prender la tele y ves a tu novio chuponiando con una niña que parla está divina. Bueno, Valentina, como es Valentina Zenere. Zenere, no sé cómo se dice. Estaba de novia ella y ahora desapareció el novio. Salió, no sé desde cuándo. Pero... ¿Terminó con el novio? Terminó y salió la película de Nair. Sí. Pasa que siento... Y esos dos estuvieron seguro. A mí también. Siento que si no estás en el rubro no lo podés llegar a entender como en el sentido de tipo, es mi laburo. ¿Fue caso? Sí. No, esos deben tener relación abierta. Seguramente. Che, ¿hay un audio de Mister Enfermó? Hola, buenas. ¿Cómo están? Acá habla Agustín. Nada, les mando un saludo a todos los chicos ahí, cracks. Muy buenos en análisis. Y nada. Top tres profesiones más infieles. Claramente, primero futbolista. ¿Qué hace la voz de enfermo? Está actuando. Que es obvio. Exposición, plata, todo. Deja de actuar, nadie te cree. Después, médico lo veo también. Bastante... Como que se dan entre todos ahí. Las guardias, ponele. Las guardias. Sí. Y un tercero... No sé quién podría ser. No sé quién podría ser. Tenía algún otro tipo de deportista porque, nada, es lo mismo. Mucha exposición y mucha plata. Sí. O sea, con la del médico tiene un re punto, ¿eh? Sí. Porque lo médico pasa mucho tiempo fuera de su casa, mucho tiempo de guardia, mucho tiempo al pedo también porque la guardia, tipo, no es que estás haciendo cosas todo el tiempo. El médico fija. Y a veces... No sé, en Grey's Anatomy, ponele, se daban todos con todos. Sí, tío. Puente Grey's Anatomy, pero... No la vi, pero lo poco que sé es que es una de esas cosas, ¿no? ¿Vos no? Literalmente... O sea, yo lo viví. ¿Entendás? No. Yo estaba ahí viendo la serie. Pará. Médicos. ¿Y los empresarios? Sí, obvio. Les llueve la plata. Es... Los viajes. Empresarios, te hablo de... Sí, persona que viaja mucho. Dueño de... No sé. Pero no es... No sé si... Para mí no es infiel porque no tiene... Cadena de hoteles. Si viaja mucho... Me decís en persona, imagino... Hombre grande. Familia. Y que tiene amantes por todo el mundo. Tipo, que viaja a su casa con esa mujer. Ah, pero amigo, los futbolistas son así también. O sea, se van un día a, no sé... Perú, y en Perú tienen una. Obvio. Europa, se van a España, en España tienen otra. Un poco se van a los cantantes igual, ¿eh? Los cantantes son... Sí. Artistas en general. Sí, sí. Artistas en general. El rubro que básicamente te llueven... O sea, te llueven. Porque futbolistas sí te llueven, te llueven minas. Pero cantantes, tipo, también. Sí. Pero para ambos lados. Te llueven minas como te llueven pibes, tipo... Sí. Se te tiran. Sí, pero... No sé si de las mujeres tantas. No sé cómo sería. Sí. A mí me pasa con los futbolistas que... Te pones a pensar quiénes no fueron infieles. ¿Futbolistas? No, no creo que... Eso. No sé si hay... Dibala ponga las manos en el fuego. No. Dibala. Dibala. Dibala te banqué toda mi vida. Dibala. No. Para mí son todos infieles. Hay que pensar que también los futbolistas son, a la mayoría, muy bajo perfil. Onda. No se sabe lo que hacen de su vida privada. No se sabe dónde están. A dónde salen. Las fiestas privadas que hacen. La fiestita. Ahí ya está. Mirá. Ya sabés. Tenés info. Tenés data. Tengo info, pero no la puedo dar. ¿Tenés data? Hay info por todas partes, chicos. Ya se sabe. ¿Tenés data? Hay otro audio. Bueno. Hay un audio, a ver. Me olvidé. Vamos a cambiar el último, el tercero, por piloto de avión. Piloto de avión sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él estuvo en la nieve. ¡Ah! ¡Ah! ¡Society! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice nieve en inglés? Se agarró el piloto. No, a usted. No, a usted. Society. Society. Es porque sabe del tema. Bueno, sí. También, Ruro, que por ahí está fuera de su casa. Decís, soy piloto. Se me tiran, ¿no? Basta, basta. Basta de culos. Basta de culos. Salvavidas. Salvavidas siento que es más blablabla que tanto con creación en sí. Sí, pero no entran en un top 3 ni en pedo. Sí. O sea, es infiel, obvio, pero... Yo, yo estoy... Yo estaría... No, no está bien. Pero depende, depende por qué salvavidas. Es mío... Morbo. ¿Por qué es tu top 3? Sí, sí. No, no es top 3 mío. Sí, obvio. Que te salve y... Igual no me estaba ahogando. Toda desmayada. Toda desmayada. No. No, nunca... Me voy a decir que nunca se hicieron ahogadas. Toda la espuma en el auto. No vos alabes. Nunca se hicieron ahogadas, seguro. Y te re... ¿Qué es vos? Ay, miren, miren. Agus puso, el piloto está todo el año viajando con 24 zafatas encima de un avión. Es verdad. Es verdad. Se la pasó a todas. El chofer de Bondi... No, para mí el chofer de Bondi es más fiel. Sí, no. El chofer de Bondi no tiene chances. No, no. ¿El morro es más fiel? El morro es fiel. Sí, el morro es fiel. Pero pará, porque Lujo, que vende la verdulería, no sé si tanto. ¿El verdulero va a decir que no? El verdulero vende otra cosa, no solo fruta. ¿El Lujo o el verdulero? No sé, yo tengo una verdulería en la vuelta de casa que está pasada a las 3 de la mañana, está abierta. O sea... ¡Qué carajo! 24 horas. Hablamos de eso con el chico del Uber. Me dijo... Hay 24 raros. ¿Por qué hay 24 que vos lo ves tan lleno de cosas con luces y todo? Y ves que tienen comida y cosas para consumir. Ahora, los 24 de mala muerte que entras, está todo oscuro así. No puede estar abierto 24 horas. ¿Los lavaderos de auto 24 horas? No. ¿Quién va a lavar el auto a las 3 de la mañana? Nunca vi. No, pero una verdulería, amiga. Que te va a hacer un tuco a las 3 de la mañana. Haceme el favor. Abajo de la naranja hay bolsa de merca ahí. Permitime. Estamos muy para arriba. Se entendió. Lina pone en el chat. Los médicos son los más infieles que hay. Inventan turnos solo para verse con las enfermas. Mira, tenés story time para contarnos. El cirujano, el cirujano. Es enfermera. Mira la enfermera. Sí, lo dejo muy convencida. Tipo, créanme. A mí me dijeron que los anestesistas se la redan. ¿Entre sí o no con la anestesia? No, se la dan. Porque conoce las drogas y se red contra drogas. Ah, que son medio drogadictos. Lo debíamos decir. Sí, sí, sí. No entendí. Aparte, lo dijo re. Esa vale la verdulería 24 horas. Esa vale la verdulería 24 horas. Esa vale la verdulería 24 horas. Claro. Bueno, los cocineros. El chef. El chef. Yo sé que el chef es muy chamullero. No sé si tanto infiel. Son como profesiones que podés como chamullar. Tipo, te enseño a cocinar. El bartender. El bartender es el que te digo yo. Otra. No, barman o bartender. Es lo mismo. Es lo mismo. Creo que si eran los dos. Es el tremendo pillo. Sí, sí, sí. Y el que te regala trago ya está. Sí. Ya está. Listo. Son todos iguales. Vos te regalas de un trago y ya está. No, que ya son fáciles. Entendí lo que quería. Está, lo tengo. Qué pajero, por favor. Jim. A ver qué. Lo de psicología son muy fieles. ¿Vos decís? ¿Qué tenía que ver? Estamos hablando de infieles igual, eh. El psicólogo. ¿Vos decís? Quiso decir. Para mí, no va en profesión. Va en el tipo de persona que seas. Y se ponía re moralista. Obvio, boluda. Pero estamos generalizando. No vamos a ir. Bueno, pero en el caso de... Dicho eso... Los futbolistas, pero por descaro. Los veterinarios. Ay, no. Siento que ni pincha ni corta. Te toco el bichito. Tremendo del NPC. Tremendo del NPC, el veterinario. Te toco el bichito. ¿Qué, qué? El veterinario. No sé. NPC. Tremendo bot. Tremendo bot. ¿Cómo que después? ¿El carnicero? También, como que no me da infiel el carnicero. Para nada. ¿Los productores? Sí. ¿Los productores? Sí. ¿Los CMs? No. ¿Los CMs? ¿Los CMs? ¿Los operadores? ¿Los filmmakers? ¿Los filmmakers? Ah, sí. Rodaje, rodaje. Tres días, mirá. Tres de la mañana tengo un rodaje. ¿Los fotógrafos? Fotógrafos, chamulleros, pero para mí no es infiel. No, no para mí tampoco. Me dan más a buena gente. Tipo, buenas personas. ¿Los fotógrafos? Sí. Sí. Yo conozco muchos y son todos tipo muy... Bien. ¿Los que tienen agencias de viajes? Sí. Sí. ¿Infiel? Sí, 100%. Lideran. Me faltaba uno del toque. Entra ahí. No, no sé, no sé, no sé. Ah. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. El dueño de la agencia de viajes que iba a ser infiel. No, yo digo los que viajan. Los que trabajan. Los que trabajan. Yo digo los que viajan. Eh, Dennis. ¿Qué están diciendo infiel? Los que viajan con la agencia de viajes sí. Vamos a un corte. Dennis, vos habías traído algo para probar, ¿no? Le estamos haciendo en directo a Dennis, digan lo de uno. O sea, no entendí porque me mostraban a mí cuando hablaban de eso. No. O sea. Espere, espere. Porque Dennis es infiel. Pará. Dennis trajo algo. Eh, ay, no quería tirar otro. Che, igual me da mucho asco lo que voy a pasar ahora. No, pero capaz que todo es una acción. Yo el marrón no lo agarro ni a paro. El marrón es caca o vómito. No, que no agarro un usoriente. El marrón es caca o vómito. Pará, vamos por el contexto que es. El marrón. Dennis trajo las grajeas, tipo las de gusto o vómito, todas esas cosas. La tía, ¿no? Le mandamos un beso a la tía, Dennis. Saludita, la tía. Gracias, Reina. ¿Sabes algo como digo mi tía? ¿Qué dijo? Es un apodo muy infantil. A ver. Tití. Ay, yo también le digo tití a mi tía. Todos tenemos una tía tití. ¿Por qué me copias el nombre de mi abuela, el nombre de mi tía? No te lo copias. Es la silla, boludo. ¿Qué te pasa? Es la silla. La tití. Pará, me da mucho miedo. ¿Saben qué? Tengo algo por las dudas para vomitar. ¿Saben qué? Tengo un juego. Ya arranca. A lo que vamos a jugar es diferentes tipos de caramelos, que cada caramelo tiene un gusto diferente. ¡Bien! hay gustos nervios vómito jabón líquido jabón en polvo y creo que tierra el otro día me comí una papa y tenía gusto a tierra estaba vieja para mí no bueno vamos a jugar nos ponemos estos los ojos al revés para que pasan los dos no 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 para mostrar la cámara y mostrar la cámara pero el terreno para la cabeza se ve a estar rara mandate a saber nada más de pata rejudo hay dijo que si tú la gusta que tiene sacate ahora si queremos ver tus ojos era rico tenía a gusto a la jabón líquido no no me da mucho yo quiero jabón líquido si puede ser me lo pueden dar en una servilleta y lo va a elegir para hacer elegir la cámara claro hay chicos de cuenta ¿Cuántas personas necesitan para...? Agarrá uno. Agarrá uno. Estaba agarrando y tiró la mitad. Yo aviso lo que va pasando. ¿Voy? Vos traele a la cámara. Para eso. Ahí. Ahí. Dale, manda atrás. Ah, ¿por qué dijiste ahí? Dale. No, dale. No, dale. Ya arranca maquina. Dale. ¿Y? Sacátelo, quiero más tus ojos. ¿Y? ¿Qué? No entendí. Deni, te re cagaron. Me cagaron fuerte. Ah, me lo había mordido todo. Ah, mordé. Mordé. No, lo tenés que tragar. No, lo tenés que tragar. Chicos, tenés un caramelo, uno rico y no feo. Entonces de un color vos tenés algo rico y algo feo. No, pero puede ser que es un color tenés algo feo. O sea, igual siento que si fuera feo, ya te darías cuenta. Ah, no re feo. No, no, no. Traga, traga, traga. Traga, traga, traga. Traga, traga. Traga, traga, traga. No, va a llorar. No. Está llorando. Es joda. No puedo decir la marca. Ey. Caca no es. Le hice acordar algo. Ah, está llorando. Es como líquido. No sé. Al polo. No se le hace acordar. Ay, que hay puta mirada. ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué es? Elé. ¿Qué es? ¿Qué es, Fajera? No siento que es. ¿Por qué lloras? Está llorando lágrimas. Fajera se está escopiendo. Ay, yudo que está re reactivo, brud. Mirá este. Ay, Dios, mire. Gustame. ¡Ay, ay! No vomites Por favor que vomite ¿Qué es? No entiendo las caras ¿Eso tiene agua? Toma Fanta Toma Fanta Toma Fanta ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es una mezcla de los... Si Ay no, espera Bueno, vamos con el otro No mezcla eso con los... Ay no, pichi Ay no, pará boludo Ay no, pará boludo Anda, anda, ya venimos Dale, pasame A ver Pa! No, dale, no jodas Vos sos Sherry, a mi no me jodan Eso es vos podrían seguro Papá, no sé A mi me tocó uno que tenía pello en un montón de pez Eh, no... Ah, el limón ¿Si? ¿Existe eso? Ah, el limón No, 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 no puedes escupirlo No había limón Es jabón Es jabón No es feo No, ¿sabes que no está mal? O sea Vos, el jabón está bien y mal Nunca probé No sé si... Ah, no... Pero... No... No está rico, pero no está mal Es tipo carmero vencido ¿Si? No está tan mal A veces te sale espuma del jabón No está tan mal Esta sigue No, tengo ganado De colorera Papá ahí Pará que tengo la acción Ah, no estaba re bien, eh No papá ahí Ah, me imagino Estaba re bien ¿Vos no es afás, Jenny? ¿Eh? ¿Vos no es afás? No, me imagino ¿Se ve ahí? Está ahí Está ahí Sí Gracias, Rey Chan, chan No, viene muy bien Vos no están tan mal, eh No te parientes El tuyo papá que no estaba mal ¿Puedes ser a los pobres? No, no sé Dale, Julio Está riquísimo, no sé Parece de frutilla Sí, puede ser Puede ser Dale Dale Vas Son parte del equipo, vas Obviamente Va a ir todo Sí, allá Sí, dale, Cami Cami, dale Capá que te toque el mono Capá que te toque el mono Cami, dale, vas a recibir Sí, sí, sí No, no, no Qué rico A ver Dale, va ¿Para mostrarlo? ¿Le mostró? Ahí va A ver, mandate Claro Claro Tenés que morder Tenés que morder Y no vale escupir Todos nos la bancamos Pá, hay uno marrón ahí No, ese ¿Está bueno? Está buenísimo ¿Viste? Es menta Anda la concha de tu madre, ayuda No, no, no ¿Vos está? ¿Qué me tocó a mí? ¿Ningo vos no? No sé, no, no Lo tiene que probar ahí atrás Dale Vení, RENZ No, RENZ No puede porque se lía acá Bueno RENZ Deja la puta que me varió Nico Mi, Cami Cami, dale Cami o Nico Cami o Nico Cami, dale Dale, no Juegue en un papel No quiero nuestra operadora Dale, Cami Vení, vení, vení Cami Cami Sí, 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 lo buscamos Dale Engagement y ahora dale al asito no pasa nada por favor que le toco no fue la de casa boludo para mostrar la Mostrala, ¿me va? Dale, 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 dale. Tenés que morder. Mordé Camí. Mordé. Zapaste? Tiene gusto como... algo de sandía. Zapaste. No, ahora le toca a Nico. No, 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 pará. Hasta que no le toque unos feos a alguien más. No me voy de acá. La última ronda. No, última ronda. Ah, dale, Rena. Yo tengo mala suerte en esto. En todo. A ver. Hasta ahora solo... El tuyo estaba bien, ¿no? El mío era tipo de algodón de azúcar. No digan el color, ¿eh? Imagínate... Qué buena la pelotuda. Dale. Mordé, mordé. Si no mordé, no vale. Si no lo tragaste, tenés que quedar dormido y era bueno. Mordé. Tenés que masticarlo con las muelas. ¡Choco me da acá! Pará, pará. Dale. No, pará, pero vale. Mordé. Yo la agarraba. Creo que chocolate. ¿Y qué le da acá? No entendí. Es un asco. Pará. Pero dale. No, no puede ser chocolate. Chocolate, querido. No sé. Ay, te re cagaron, boluda. Ya sabíamos, todo él era. Dale, dale. Dale, dale. Nico. 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 No pedo, eh. No, no, no. Dale. Dale, sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Todos a ti. Me lo comí yo el feo, definitivamente. Como siempre. Pará, le decimos a Nick la verdad. Dale, Nick. Estaba todo armado. Claro. No era un caramelo el tuyo. Dennis tiene la bolsa fea en el bolsillo. Dennis también lo ha sido. Te dio de la otra, boludo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer una ronda. No, no. Agarramos uno todos. Y al mismo tiempo. Sí. Pero no elijas. Cerra los ojos más que mandar. A ver. No agarras de nada. Me tocó este hoy. No, te había tocado el rojo. No, no. Ay, la concha de mi madre. Seguro todos tienen gusto feo. Porque Dini le pedía una bolsita horrible en su bolsillo. El mío no estaba mal. No, no, no. ¿Qué hagan entre ustedes? ¿Sí? Sí, sí, sí. El mío estaba re rico. Paz, yo estoy para ser... Wow. Quiero que huela la servilleta esa. No, no. El tuyo seguro estaba mal. Elijía. No, no, no. Elijía. Lo mismo. Ningún tipo, ningún color. Vamos todo el mismo tiempo. Va, 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 va. ¿Vamos? ¿Va? Y ya. Paz, va. Eso ha sido ese. No. Es que está exquisito. Pa' mí me estás con seguridad. Es que no defino. O sea, tal mal no está. Ese está rico. Está re bien. O me gusta el jabón líquido. Otra. Otra. Hay más. Está re bien. Para, déjame tragarlo, pero está re bien. Más vale que esos sean todos feos. Me están poniendo. Se me está re cagaron. No, es que me dio. Me compartió tipo con una bolsa. No le tocó a nadie. ¿Sabes que yo no interpreto si el jabón está feo o está bueno? No. Porque tiene como un gusto tipo a jaboncito, pero no está mal. No, este está de menos. Ya fija. Tiene una textura rugosa. Pará. Quedan tres. Se ríe. Quedan tres. Camino te ríe que volvés. Quedan tres. No, no. Quedan tres. Dale, dale, dale. A ver, a ver. Que se siente. ¿Quién lo comas? No, es claro el gusto a ese. Es re rico el mío. El mío también. Lo voy a vomitar. No, 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 no. ¡Te quedas ahí! Dame contenido que no te toco ninguno feo, carajo. Vomita, vomita. No, no puedo tragarlo, no lo voy a tragar. No puedo tragarlo. No puedo tragarlo. No, no, no. Tragazo, escupís. ¿Eh? ¿Qué pedo que es? ¿Qué son los últimos tres? Yo estoy, si puede ser, quiero vomitar, no sé. ¡Me quiero desmayar, chicos! Yo voy a elegir el amarillo. No, no te lo saca las patas, te voy a comer un chiquillo. No, no te lo saca las patas, te voy a comer un chiquillo. Comete un chiquillo. O sea, le hace tipo un asco. No, 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 no. ¿Tiene gusto al caldito? ¿Tiene gusto al caldito de la sopa? ¿Qué caldito? El Nord. ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale! ¿Listos? ¡Dale, pronto! ¡Listos! ¡Dale, dale! ¡Pamete, coja vos! ¡Cragá! ¡Cragá! ¡Qué asco! No está duro, pero... ¡Pamete, asco, por favor! ¡Pamete, asco! ¡Pamete! ¡Aparte te quedas los dientes! ¡Tome la boca! ¡Sum, madre! ¡Sum, pete un poco! ¡Volum! ¡Tiene burro en la boca! No, no puedo tragarlo No, tragalo Tragalo No estás tan raro, no te voy a decir que No, no me da, hijo de puta Dame, dame, dame No, no, traga No puedo Traga, traga, traga Es todo que escupo Traga No puedo Traga, se ruta Tapate la nariz y traga Traga Dame, dame Traga Traga, vení No, no, no Traga, traga Traga Traga, pajero Que cagón No, no estás A Denny le llegó el karma, literalmente ¿Eh? Al micrófono ¿Qué? ¿Qué? ¡Gana! Además lo graba, hijo de todos Mañana ¡Grabá, grabá! ¡Gracería! No, no, no Sobró, sobró algo No No sobró nada Ay, pero guardarle un abuso Vale, no voy a dar más exactada Pero te vomito No No Fala, no, me quedó un gusto No, no, no Bobo ¿Se supone Gané? No Porque aparte te queda Te queda tipo En las teclas Como Tía Denny, hija de re mi puta La puta que te parió Tía Denny Bo, igual La caca no era tan fea Al final Ah, qué puto vasco Bo, ese que comimos Es literalmente una de estas cosas En descomposición Es uno de esos En descomposición Fermentado Ay, no Me ha aburrido Chica, no me tocó nada ¿No tiras más? Tía Denny, trae más, por favor Denle like Tía Denny Titino Titino No La próxima Trae más Un final No sé Algo ¿Cómo? ¿Cómo? José Pedro ¿Dónde estás? Yo varundo Yo varundo Yo varundo De alta Gracias a todos Los que tuvieron Vangando Ganó Juri Gracias Que asco Por favor Amor Que asco A parte te queda De nuevo Que es Que asco Literal Igual Vieron de eso chau vayan a seguirnos y vayan a escuchar lo de reina este remix no 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 que puto asco es mi turno de contarte de mis luchas a ser arte